Esta era una calle, ¿verdad? Esta es una calle y aquella, ahí adelante de las llantas es otra calle. Esta era otra calle que ya también la invadió las aguas de lo que viene siendo la Estero. Y pues como se está viendo, las familias viven ya entre las aguas de la Estero. Esta es la calle, una de las calles de acceso que conduce al Conalep y que ya está de plano, pues, inundada. ¿Uy, a ver enseguida? Mentira, ay no hombre, ya la mera verdad, pues, hasta nos los estaban negando las muchachas de abajo, le dijeron que no estaba y ahí estaba, le daba. Yo creo que no se va. Mira, esta no es área natural, le digo la verdad, que aquí es un área que la misma gente hizo. Yo no culpo a ellos porque ellos también ni le cuentas se dieron cuando hicieron todo este error. Yo les estoy diciendo porque yo anduve aquí, yo fui, anduve de policía hace como 21 años y pues todo esto ya estaba, este, era un basurero tirado ahí, pero no, 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 el agua no se venía para acá. La salida del agua, esa excavación que está acá atrás, ahí por los bomberos, no existía. No existía. Cuando ustedes llegaron a vivir aquí, señor Lino, ¿ya existía ese problema? Ya, ya existía. Ya existía. Y ahorita, así como está, ahorita cuánto tiempo tienen, así como está inundado? Pues ya tenemos que, tres semanas, ¿no? Tres semanas. Cuando se empezó a venir la lluvia. Tres semanas y ahorita fui a verlo porque pues, la pronostica del agua que va a venir está el 30 y el 40 para el domingo, y este, pues también necesitamos nosotros, yo como le dije, necesito ahorita que me le echen gana, le digo, pues que me ayuden, denme la mano. ¿Cómo cuántas familias directamente, de acuerdo a usted como líder, son las afectadas ahorita? Pues no, pues ahorita casi todos. Todos ahorita los que estamos aquí, son 23 solares y los 23 están entre el agua. Se puede decir que es aislado del agua. ¿Qué dice el delegado? ¿No hay recursos? Pues no hay recursos, dice que todavía no pueden bajar recursos. ¿Una maquinaria o algo así, haría algo, con algunas acciones? Es una bomba apenas para estar sacando, de perdido yo como le digo, nos esperamos hasta que vaya a haber la solución que vaya a haber, le digo, pero ahorita lo que necesitamos de prioridad, lo que necesitamos, es que nos ayuden a sacar el agua, le digo, y nos esperamos al tiempo que ustedes quieran, pero ahorita por la mera verdad no nos podemos. ¿No han ido a la CNA, que es el que tiene maquinaria como bombas y todo eso? No, pues no tenemos el recurso para movernos. Mira, ahí están mis dos muebles, están tirados. ¿A la Jaón, aquí? A la Comapa. Sí, lo que es. Ahorita acabo de ir. No, ahorita me acaba de hablar este Tavo y me dijo que va a ver en qué me puede ayudar, si yo te echo la mano, si yo voy a ver en qué me puedo ayudar. La reubicación no va a ver en el terreno. Mi casa tiene agua allá adentro. ¿Y dónde está viviendo el Tegra? Y aparte de eso que sea seguro, pues también que no va a pagar. Para llevarlo a la escuela, pues tengo que pasar por el puente. Y ellos han estado con las autoridades, con las mentiras de que sí se... Oiga, ¿ustedes pagan servicio de agua? Sí. ¿Cuánto pagan por mes? Sí, la solución que se... ¿Y en pesos? ¿Y en pesos por mes? Sí. ¿Y cuánto le di en el recibo de luz? Bien, bien para arriba. Pues hay veces nos viene de 800, hay veces nos ha llegado de 1500, hay veces nos llega de 100 y feria. Como esta nos llegó de 125, pero pues hay veces nos llega a vivir. Y rompimos la carretera. ¿No, señor Linoles? Por lo que es la solución es de hacer la salida allá por donde era el rastro casi, para que no afectara más. Y la vez pasada yo les dije, cuando tenían escarbado todo eso, les dije que por qué no conseguían la tubería de una vez y metían la tubería directamente para allá, para que saliera el agua a la salida allá para buscar al río. Y así no afecta a nadie, a nadie. Le digo, ahora. Pues ellos, digo, últimamente ustedes son las autoridades, le digo, pero lo que miro mal de ustedes, le digo que aquí llega mucho turismo. ¿No les da vergüenza que los turistas andan con el agua a la rodilla, le digo? Deben de ponerle algo de empeño a su ciudad. Y esto batallan para salir a trabajar también, ¿verdad? Sí, todo. Para llevar los niños a la escuela. Todo, todo. Pues miren, ahorita de hecho el puente es ese. Pero también ya lo vamos a quitar de ahí porque también ya le empezaron a hacer maldad a la viejita. Y también los niños que pasan por aquí le empezaron a hacer maldad, pues también. Y ahora ya le dije yo, ¿sabe qué? Lo vamos a quitar. Y ahí queda, ahí nos vamos a aventar al agua ya. ¿Qué le diría al alcalde, oiga? Al alcalde Juan Diego. No, pues que, por favor, que nos echen la mano, que la mera verdad sí lo necesitamos. Sí, lo necesitamos bastante, que, que, ahora sí que volteé la vista, apuntamos nosotros también, apuntamos los que en realidad los necesitamos. Nada más que nos dejen trabajar a nosotros y nos den libertad por donde queremos tirar el agua y nosotros lo hacemos, el trabajo. Y no necesitamos los 11 millones de pesos. ¿Con cuánto dice, señor Lino? Con un solo millón de pesos. ¿Ustedes lo arreglan? Nosotros lo arreglamos. ¿Quiénes les dijo en ese entonces que eran 11 millones? ¿Qué, qué, alguna compañía o que alguna dependencia? ¿La periodista no? No, 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 la periodista no fue. A ella también le habían dicho, también le habían dicho. A ella le había dicho, y ahí estaba, ahí. ¿Ah? Ahí estaba también cuando hicieron el comentario. El comentario. ¿Dónde hicieron ese comentario? Aquí. ¿Aquí vinieron? Sí, aquí vinieron. ¿De la Jaón? ¿De la Jaón? ¿De la Jaón o qué? ¿De la Jaón o qué? ¿De la Jaón o qué? No me acuerdo yo qué huracán fue esa vez que, que se vino cuando, y ni sé quién eran las personas. Entonces, sí, igual la mitad de la jaón o qué organista. Ah, acá. Ahí, póngase ahí. Ahora, la abuela, que venga a hacer ruido. Ahí va a la escuela. A ver, ¿te ahora sí? No, hombre, ojalá, Dios quiere que dé resultados. La verdad, tres pies. Oiga, señora, usted va a trabajar y lleva a sus niños a la escuela. Sí. ¿Y cómo se la, qué es tan difícil es pasar por esta agua? ¿Cómo le hace? Pues, voy a meter, pasar, pues, como. ¿Le afecta realmente también esto? Se va a meter en el agua. ¿Se le ha metido el agua a su casa? ¿Cuántos niños tiene? Cuatro. ¿Y qué le pediría a las autoridades? ¿Por sus hijos, claro? Sí. ¿Que solucionen esto? Digo, ¿y cómo está la venta aprovechando? Casi, no hay nada. No. ¿Y su esposo? Pues, pues, anda vendiendo también. También, y bien baja la venta. Sí. No hay nada. ¿Cuánto vale una florecita de estas? Diez pesos. ¿Y no se venden? No.